¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueves un pelito? Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama 9-11, se está quemando la suela, me daña Cuando la palita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la reina de party Mientras Satunga tiene ese party Tú y a tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you Pum Pum Girl